Tenemos que seguir con más y preste atención porque ya se acerca la Navidad y seguramente estará pensando en qué va a regalar a esa persona tan importante. En Prodicom hay excelentes alternativas y le damos la bienvenida a Alejandro Luna Orozco, gerente regional de La Paz en Prodicom. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo acá agradecer porque vamos a poder mostrar y ofertar a todos los que nos están viendo las mega, mega promociones que Prodicom está lanzando y sobre todo en esta Navidad que está súper regalón. En vez de que Prodicom suba los precios, Prodicom baja los precios y sobre todo te puede llevar a crédito o al contado. Muy bien, ahí estábamos viendo parte de lo que se tiene. ¿Qué opciones tenemos para poder sacar ese regalo que tanto queremos y cuáles son los requisitos? Así es, Prodicom tiene un sinfín de productos. Mira, tenemos desde el laptop, Core i3, Core i5, Core i7, tenemos lo que son las líneas de celulares, tenemos todo lo que es la línea Samsung, toda la línea, todos los celulares. Y mira esta maravilla, tenemos los iPhone, los iPhone 15 de última generación. Y algo que cabe recalcar es que todos los productos acá en Prodicom son productos con garantía y sobre todo de la mejor calidad y con una empresa que está hace más de 14 años dando a crédito a todas las personas acá en Bolivia porque ya estamos en toda Bolivia. Muy bien, ¿y de qué manera lo podemos hacer? Por ejemplo, si yo quisiera sacar el último iPhone o de pronto un electrodoméstico para mi casa, ¿cómo tengo que acudir para poder obtenerlo a crédito? Mira, primeramente tú tienes dos opciones, pues llamarnos en este momento a los teléfonos del pie de pantalla que van a poner al 701-80091 y solicitar un catálogo virtual. Y puedes mandar tu carnet de identidad, factura de luz, croquis, domicilio y algún respaldo económico y tú ya estás habilitado para adquirir un crédito. Por ejemplo, tú quieres un refrigerador, mira, te sale una cuota de 200 bolivianos en un año. Increíble. Exactamente, así son las cuotas en Prodicom, sumamente bajitas, nos acomodamos al cliente para que una experiencia de crédito sea feliz. Claro, y así poder tener esos electrodomésticos que tanto estamos soñando, la bicicleta también por acá, los celulares, las computadoras. Y coméntanos, ¿cuáles son las novedades, las promociones para esta Navidad? Mira, qué buena pregunta. Prodicom está con muchas, muchas novedades. Tenemos desde, lo que hemos traído acá es una pequeña muestra de lo que tenemos. Tenemos más de 300 ítems en Prodicom. Tenemos colchones, tenemos bicicletas, tenemos laptops, línea blanca, cocina, tenemos jugueras, tenemos todo lo que uno necesita y lo que uno puede pensar para regalar, lo tiene Prodicom y lo puede adquirir ahora a crédito y sobre todo con la mejor empresa del país. Prodicom. Prodicom. Muy bien, productos garantizados de calidad y además bastante tiempo que ustedes ya están en el mercado. Exacto, mira, estamos 14 años, ya estamos en Santa Cruz, estamos en La Paz, tenemos nuestra sucursal en la zona sur y en el centro, que es la central, que es como la que nació en Prodicom. Prodicom, pero mira, son 14 años que estamos dando calidad y sobre todo un buen servicio y un buen trato a nuestros clientes que es lo mejor. Y sobre todo, como ahora, vamos a lanzar una mega promoción para todos los que nos están viendo. Redoble de tambores, por favor, para que todas las personas que nos están viendo también se animen. ¿Cuál es la promoción? Así es, a todas las personas, no, solamente a las 15 primeras personas que manden su mensaje de WhatsApp a los números de pie de pantalla, van a poder adquirir todos los productos con un descuento de 70 dólares. Imagínense, 70 dólares vamos a lanzar un descuento y sobre todo a todas las personas que nos están viendo. Si quieres la bici, 70 dólares descuento. Si quieres este equipo, 70 dólares, cualquier equipo que tú quieras, puedes solicitar el catálogo, vas a poder adquirirlo en Prodicom y sobre todo a crédito o al contado. Muy bien, 70 dólares de descuento. Imagínense, no se pierda esta increíble promoción. A las primeras 15 personas. Solamente 15 personas vamos a lanzar porque estamos regalones y es Navidad y estamos muy felices. Y realmente quiero agradecerles a todos nuestros clientes que han compartido este año con nosotros. Un abrazo muy grande. Muy bien, ahí está entonces. Usted todavía está a tiempo. Anote, anote rapidito los números que están al pie de pantalla. Mande un mensajito y usted puede ser una de esas 15 personas que se van a beneficiar con este increíble descuento. Muchísimas gracias, Alejandro. Para cerrar, por favor, la invitación para que la población también se sume. Así es, les invito a todas las personas que nos están viendo que aprovechen, que vayan y vean lo fácil y la linda experiencia que es sacar un producto a crédito, pagarlo con unas cuotas sumamente bajitas que nosotros nos ha acomodado. Y sobre todo, llamen en estos momentos o manden su mensaje de texto a los teléfonos de pie de pantalla y van a tener 70 dólares de descuento. Imagínate, nadie te lo regala. Los invitamos a Prodicom porque si de crédito hablamos, a Prodicom vamos. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahí está entonces la invitación. Apúrese, apúrese. Mande su mensajito de inmediato para que usted también pueda adquirir una de las grandes ofertas que tiene Prodicom. Nosotros tenemos que... No te entrego tu iPhone, por favor. Eso, muy bien. Enseguida me voy a contactar para que también me den mi descuento. Yo me voy con mi iPhone. Envuélvamelo, por favor, en papel de regalo. Y nosotras seguimos con más en la primera. ¡Gracias! ¡Gracias!